La ley de amnistía puede ser usada para pedir la libertad de personas que están siendo culpadas por situaciones acaecidas en el tiempo en el cual hubo liberación con dicha ley, dijo el doctor en Derecho Penal Noel Alonso Cano. La ley de amnistía emitida por el gobierno en fechas pasadas, aunque esté cuestionada legalmente por los defensores, por los organismos que están relacionados a este tema, es una ley de la república, nos guste o no, es una ley por medio de la cual fueron extraídos, sacados de la cárcel casi la mayoría de las personas que habían sido enjuiciadas. Esa ley está vigente porque nadie la ha derogado, porque la corte no se ha pronunciado acerca de los cuestionamientos que se recurrieron de amparo en contra de ella. Entonces, ¿qué sucede? De que al ser ley de la república, toda persona que se crea esté beneficiada por esa ley, perfectamente sus abogados defensores la pueden egrimir, la pueden reclamar y pueden exigir el cumplimiento porque la ley los cubre a esas personas que aunque los procesos hayan quedado paralizados, aunque no se hayan iniciado los procesos y ahora se reactiven, los hechos acaecidos dentro de ese período que señala la ley de amnistía es válido, corre a favor de las personas que se vieron inmersas en esa situación y los defensores lo que tienen que hacer es hacer el reclamo respectivo, plantearla a través de incidentes, plantearla a través de excepciones, como mejor ellos crean que conviene al proceso y el juez pues tendrá que pronunciarse. Pero en sí, en sí, deben de estar cubiertas estas personas si ocurrieron los hechos dentro del lapso de tiempo que la ley señala y que son objeto de beneficio. Una de las constantes es la recaptura de muchos excarcelados políticos ahora acusados de delitos comunes, sin embargo, la anomalía principal es que primero los capturan y después los investigan, dijo el abogado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.